Una chica ¿Tendrás los ojos verdes? ¡Guau! Sí, son verdes ¿Quieres? ¡Mierda, quítate! Que no quiero ¿Cómo será? ¿Volera bien? El pelo moreno siempre queda bien con los ojos verdes Y marrones también Bueno, y azules Es igual Tengo que quitarme a este pesado del medio ¿Quieres palomitas? Vale, ahora te gasto igual Uy, ¿y este chico? ¿Quieres algo? No, no Mierda, me está mirando ¿Qué hago? Me ha pillado ¡Qué vergüenza! ¡Qué majo! ¿Me seguirá mirando? Me encanta ¿Será gracioso? ¿Le gustará el teatro? Me ha vuelto a pillar Es fácil con solo hablarle Vale A la de tres Le miro y sonrío Una Dos Y tres Mierda Mierda, joder ¿Qué haces? Tú, Z, anda No siento Van a tener que abandonar la asana ¡¿Qué haces? Todavía no Tengo que pape ¡Egust Mal ¡No ¡Haz apenas kilid ¡Egust Gracias por ver el video.